Los esperamos todos los jueves chulos aquí en el foro Apocono, República de Cuba número 49 a las 8.30 de la noche. Tenemos ahorita el espectáculo, no te hagas que la Virgen te habla. Y bueno, si se dan la vuelta por acá se les pueden hacer milagros, se les pueden hacer bendiciones, encargos, fetiches, en fin, se atiende cualquier tipo de necesidad espiritual, nada más es cosa de que vengan. Bueno, yo soy Santa Rita Bendita, síganme en Twitter, Rita Bendita, así, S-T-A, S-T-A porque es más resumido, ¿no? Porque es Twitter. Bueno, adiós.